En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en gris antracita, una encimera de tonkelia, una combinación de muebles altos con apertura lateral y una campana de siemes integrada pero vista. ¿Quieres descubrirlo? ¡Quédate conmigo! ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina pero no te salen las cuentas, no sacas ese diseño que a ti te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí en el primer comentario toda la información. Y vamos a empezar como empezamos siempre, explicando cuáles son las medidas de esta estancia. Tenemos 4,20 m en esta dirección y 2,40 m en esta dirección. Un clásico amueblamiento en dos frentes. Siempre que te enfrentes a un amueblamiento en dos zonas laterales, tienes que intentar dejar la mayor parte de la encimera en un lado y si puedes, concentrar las torres al otro lado. Así es como hemos planteado este proyecto. Detrás de mí hay una pequeña barra de desayuno que luego te quiero enseñar. Veremos también un cierre a techo en el mismo color que el material de las puertas y todo el interior en color negro. Tengo muchas novedades para enseñarte en este vídeo, así que si te parece, vamos a ir viendo paso a paso todos los muebles de este proyecto. Las cocinas que están diseñadas en dos frentes es súper importante. Si puedes, colocar una puerta corredera. Piensa que las puertas de las cocinas la mayor parte del tiempo están abiertas. Si esta puerta abriera hacia este lado, molestaría en esta zona y si abriera hacia ese lado, también molestaría en esta zona. Así que si puedes, piénsate la puerta corredera. Quería comenzar por este primer mueble, 50 cm de ancho y una profundidad solamente de 13 cm, suficiente para colocar unos pequeños envases. Pero mayores, también ganamos esta pequeña encimera en la parte superior. Y es que estas columnas en construcción nos obligan a hacer estos quiebros en las cocinas para conseguir el fondo total. Al lado tenemos el lavavajillas. Lavavajillas de integración con nuestra puerta a juego por delante para que quede fundido con el resto del proyecto. Y ahora vamos a ver tres piezas que son simétricas. 90 cm para el fregadero, 90 cm para el último bajo placa y 100 cm en el centro para conseguir esa simetría. Me gusta mucho este tipo de fregaderos con dos cajones porque claro, el espacio que tenemos en la parte superior es muy grande. Y algo súper importante es hacer todas estas bases y las partes interiores de este mueble en tablero marino. El tablero marino es un material resistente a la humedad, pero es que a mayores lo que vamos a conseguir con el tablero marino es que estos muebles no huelan a humedad. Y es que claro, los muebles que no están fabricados en este tipo de material absorben la humedad y cuando abrimos nos llega ese olor, ese aroma a humedad. Cuidado, también te ayudará a proteger el mueble si algún día tienes una pequeña fuga de agua y cae agua sobre él. Para que le afecte la humedad tiene que pasar mucho tiempo el agua dentro de él. La parte inferior, un gran cubo de basura y dos cubos pequeños. Utilízalos como más te guste. Puede ser reciclaje y puede ser basura convencional. Todo un espacio grande para poder tener aquí todos los productos de limpieza, incluso garrafas de alto tamaño que pueden entrar en la parte superior. Simplemente empujando, el freno progresivo hace el resto. Y ahora quería abrir estos dos grandes bajo placas. Recuerdo, 100 y 90 centímetros. Con todo el interior, con nuestra madera nogal. El fondo en grafeno, resistente al tránsito de nuestros cubiertos. Nuestro extra de profundidad. Y algo muy importante, que he visto muchos cajones por el mundo delante, y es que algunos los veo que no salen completamente, quedan ahí, un poco metidos. Para mí es súper importante que la trasera del cajón quede vista, salga completamente al exterior. Así se puede utilizar todo el cajón cómodamente. Estás viendo uno de nuestros accesorios, que es el cuchillero. Muy sencillo de tener bien ordenados, siete cuchillos colocados, perfectos y listos, para que los utilices cuando más los necesitas. En la parte intermedia, es un espacio fantástico, también por altura, para colocar toda tu vajilla. Y en la parte inferior, con nuestros separadores de tapas, vamos a ver que es un espacio perfecto para tener bien organizadas todas las sartenes, las ollas y las cazuelas. Si te estás dando cuenta, todo el interior del mueble también viene en color grafeno, este color oscuro que hace juego con el antracita en el exterior. Todas las guías de los cajones también vienen a juego, incluso las esterillas que tenemos en el interior. Claro, imagínate qué fácil es tener organizadas todas tus ollas, tus sartenes y toda la cubertería que necesitas en estos dos grandes muebles. Quería explicaros cómo hemos diseñado esta zona de torres. Pues comienza con una primera torre, 60 centímetros de ancho, horno y microondas. Continuamos con este frigorífico americano de Samsung, 90 centímetros de ancho, que ahora te cuento un poco más de él. Y acabamos con una última torre, 60 centímetros también de ancho, que es una torre despensero. Los dos muebles laterales se abren con nuestras golas verticales en color negro, iguales que las que acabas de ver en la zona de aguas y en la zona de cocción. Y fíjate en esta primera torre, en este primer mueble de 60 centímetros de ancho, donde puedes tener súper bien organizada toda tu despensa. La zona superior con baldas, baldas que se sujetan en cuatro puntos, dos en la parte delantera y dos en la parte trasera. Sujeciones que están ocultas, no sobresalen por fuera de la balda, que siempre son incómodas porque al sacar algún envase puedes golpearlas. Y te quiero contar algo del cajón interior, algo que yo creo que todavía nunca he dicho en el canal. Sabes que este tipo de cajones se pueden abrir, sobre todo el primero, por la parte de arriba, porque tiene un pequeño espacio para colocar la mano. Y también, si te es más cómodo por tu altura, los puedes abrir por la parte de abajo, porque el frente sobresale unos centímetros justo para poder tirar el dedo. Todo el interior en color negro. Cajones que te dejan organizar muy bien todos los pequeños envases de tu cocina. Y lo he dicho mil veces, si es cómodo retirar un artículo del cajón de arriba, ahora imagínate retirarlo de la parte de abajo. Me lo seguís preguntando muchísimo en los comentarios. Oye, Dani, ¿qué es esta pieza que cruza las puertas de arriba abajo? ¿Por qué solo algunas puertas tienen esta pieza? Bueno, esto es un tensor. Los tensores sirven para mantener las puertas rectas, que estén siempre erguidas. Son puertas muy grandes, ¿qué pudiera ser que llegaran a pandear? Se actúa con una llave aquí arriba y este cable que lleva en el interior consigue dejar la puerta siempre recta. Y es que al final, estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Hemos superado la zona de la despensa. Vamos a ver un poquitín cómo es este americano cuatro puertas de Samsung. Ya sabéis que a mí este tipo de frigoríficos me gustan mucho con cuatro puertas, porque dejan todo un espacio enorme en la parte superior. Lo estamos viendo también con el fabricador de hielos, que en este caso no lo lleva completo en la puerta. Los fabrica en el interior y los vierte justo aquí en el lateral, para que sea sencillo poder venir aquí y retirar el hielo. Te da hielo completo, hielo picado y agua fría. Muy práctico y muy cómodo. No te olvides que este tipo de frigoríficos todos llevan un filtro en el interior para que el agua que bebes esté filtrada. Y estos filtros tienen una duración. Revisa en la página web del fabricante para que sepas qué tiempos tiene cada uno. En la parte inferior descubrimos también dos zonas de congelador con cajones en el interior. También muy cómodo porque se parte a la mitad y puedes tener muy bien organizado todo el congelado de tu cocina. Torre de horno y microondas. Súper importante. ¿Qué altura tiene el horno? ¿Qué altura tiene el microondas? En este caso estamos viendo un proyecto que los muebles de la zona de placa y cocción son 78 centímetros de alto y 10 centímetros de pata. En este caso ocurre exactamente igual. Tenemos 10 centímetros de pata, 60 de puerta. Por lo tanto empieza nuestro horno a 70 centímetros. 70 centímetros más 60 que mide el horno nos deja un metro 30 la altura del microondas. Si puedes deja también siempre unas rejillas de ventilación. Y este tipo de muebles, la parte superior, no llegan nunca hasta atrás. Quedan cortados aquí a 12 centímetros. Este mueble no llega hasta atrás. Con esto conseguimos que haya siempre un ciclo de aire. Importantísimo. Volvemos al eje de la cocina. ¿Qué hacemos con los 90 centímetros de ancho que nos deja el frigorífico americano en la parte superior? Hacemos este gran mueble con maletero y podíamos hacer que abriera por los laterales. Pero en este caso le hemos colocado un pulsador para poder abrirlo en toda la línea del mueble. Abrimos la puerta, siempre de freno con pausa, descubrimos todo el interior en color negro. Y este tipo de muebles ocurre igual que en la torre de horno y microondas. No llegan hasta atrás. Nos dejan siempre entre 12 y 14 centímetros dependiendo el mueble de espacio libre para que se haga esa ventilación y el aire circule. Fíjate, solo en estas dos torres y con este mueble alto, cuánto espacio tenemos en esta zona de la cocina. ¿Cómo es la zona de los muebles altos en este proyecto de cocina? Tenemos unos muebles que tienen una altura de 90 centímetros y tan solo nos quedaban 5 centímetros hasta llegar al techo. Aunque en la mayoría de los vídeos estamos viendo los cierres a techo en Pladur, en este caso se hizo en el mismo color que los frentes de cocina, nuestro gris antracita. Ahora, te tengo que decir que si haces este tipo de cierres, los colores oscuros siempre te ayudarán. ¿Por qué? Porque las posibles ondulaciones o imperfecciones que pueda tener el techo al ser el color oscuro y las sombras queda mucho más disimulado. La composición, ¿cómo es el diseño? 90 centímetros, dos muebles de 90 centímetros a los extremos y dos muebles de 80 centímetros en el centro. Y ahora, vamos a ver cómo es por dentro este mueble. Todo el interior en color grafeno, a juego los portastantes. También se incluyen el mismo color las bisagras, para que no llame la atención. ¿Te imaginas todo el interior en color negro y una bisagra metálica? Quedaría extraño, ¿verdad? Y sobre todo, nuestro Gola, el tirador que tenemos oculto para poder abrir las puertas. Si dejo mi mano, como puedes ver, queda un espacio justo y perfecto para poder abrir el mueble. No te lo he dicho, pero este es nuestro antracita seda anti-huellas. Como puedes ver, colocamos las manos y no quedan marcas. Cuidado, solamente es anti-huellas, pero no anti-suciedad. Y al principio del vídeo te explicaba una campana de integrar, pero que es vista. ¿Cómo puede ser eso? Es este modelo de Siemens, que deja todo el frontal, toda la botonera vista. Pero en el interior, como puedes ver, es igual que las campanas que estamos acostumbrados a ver en el canal. Va recubierta, nos deja unos espacios a los lados. Tapamos siempre con el mástil a juego y dejamos la campana, si queremos, ahí cerradita. Cuando la necesitamos, tiramos hacia afuera de todo el mando y conseguimos que la aspiración llegue hasta la parte de delante de la placa. Cuando no la necesitamos, queda cerradita. Acostumbrados a ver las alas de cristal, ahora ya tenemos un nuevo modelo, por si necesitas inspiración para tu campana. En este proyecto hemos utilizado el Decton Kellia. Nos parecía que se integraba muy bien con los frentes en color antracita. Y es que esta beta tan pronunciada que tiene, me gusta mucho cuando continúa de la encimera y sube por el copete. Aquí lo estamos viendo en 2 centímetros, pero ahora te voy a enseñar una barra que hay en la otra parte de la cocina, donde hemos regruesado esta encimera. Tenemos un fregadero de franque 70 centímetros de ancho, también con la máxima capacidad. Y es que hoy en día, si tienes espacio, te recomiendo siempre un fregadero de alta capacidad, porque todas las sartenes, las ollas, las fuentes, incluso la bandeja del horno, te manejas mucho mejor en estos fregaderos que tienen más amplitud a los lados. Dosificador de jabón para no estar pendiente de sacar siempre el bote todos los días, que se recargan por la parte superior muy fácilmente. Y en este tipo de fregaderos tan grandes, yo creo que es imprescindible los grifos extraíbles, que puedas llegar con ellos a cualquier parte del fregadero. En este caso, y este modelo de GRB, tiene chorro normal y chorro lluvia, que te puede ayudar cuando limpias una carne, limpias un pescado, o si quieres darle a todo el fregadero con una mayor intensidad de agua. Claro, piensa que es un proyecto en antracita, con una encimera oscura. Necesitamos aquí un extra de iluminación. Por eso, hemos colocado en todos los muebles altos nuestro perfil de iluminación, que viene en la parte delantera del mueble, con lo que consigue bañar todo el ancho de la encimera. Integrado completamente en el mueble, nunca te molesta. Y se enciende y se apaga con este interruptor táctil. Simplemente tocándolo, lo encendemos. Y seguimos con nuestra encimera y encontramos esta placa de Siemes, que tiene un borde metálico a los lados. También lo he explicado en otros vídeos. ¿Para qué sirven estos bordes metálicos? Lo primero, decirte que vienen incluidos con la placa. No hay que comprarlos aparte. Y te van a ayudar porque quizá un día puedes estar aquí cocinando con una olla, con una tartera y se te escapa. Si golpeas la placa, al golpear contra este metal, siempre estará mucho más protegida. Y así puedes evitar romper el cristal de tu placa de inducción. Todavía en esta cocina en dos frentes nos queda un pequeño espacio donde podíamos diseñar una barra de desayuno. Un metro veinte de largo, 45 centímetros de profundidad. Y en este caso, para que no se viera solo la piecita de Dekton Kelly en dos centímetros, la hemos regruesado con un canto de cuatro centímetros. ¿Cómo se hace esta maniobra? Se viene con la encimera, se corta a 45 grados, se viene con el frente de cuatro centímetros, se corta a 45 grados, se unen las dos piezas y se bisela todo el borde. Uno, para que quede invisible la unión y dos, para que sea mucho más resistente a los pequeños golpes que puedas dar justo en ese punto. Por cierto, ¿quieres apoyarme en el canal? Suscríbete al canal, para mí será súper importante. Y si este contenido es el que a ti te está gustando, dale a like, házmelo saber. Por cierto, todo este tipo de cocinas que estamos viendo en el canal de YouTube, quiero que sepas que todos los días subimos fotos en alta calidad a nuestra cuenta de Instagram y que también puedes ver los algunos completos en nuestra página web www.cocinascjr.com También estamos en todas las redes sociales, te dejo por aquí en todas las redes donde nos puedes encontrar y te animo a que te pases una vez más por nuestra cuenta de Instagram porque todos los días en las historias cuento por dónde estoy y subo contenido fresco. A mí me ha encantado compartir contigo este proyecto de cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! El bostecín de Frank que no falte, ese que no falte en un vídeo, ¿eh? Por eso en esta parte, en esta parte, espera, perdón, no es. Tectonkelia, la beta, tiki tiki saco. Tenido fresco en las historias a través de nuestra cuenta de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!